Yo soy parte del Frente Grande, que integra el Frente de Todos, digamos. No puedo hablar por todo el Frente de Todos, pero sí lo integro. Roberto, se vienen las elecciones a Intendente. El Frente Grande, el Frente de Todos, ¿va a presentar alguna lista que marca Juárez? No, no, no. Estuvimos evaluando la posibilidad, estamos en las condiciones de hacerlo, pero dada la coyuntura casi apolítica de la situación, decidimos no presentarnos. Roberto, ¿cómo ven ustedes esta situación política? ¿Cómo ven ustedes a Marcos Juárez? Hasta el tiempo atrás se venían presentando en estas elecciones a Intendente. Sí, se están discutiendo nombres y no ideas, se están discutiendo obras y no derechos. Se ha vaciado de contenido la política local y en ese marco hay una presentación de dos partes de la vecinal o del PRO, como quieran llamarlo, en casi una pugna interna. En ese marco someternos a ese debate no nos pareció que contribuiríamos porque iríamos a hablar de ideología política y no es lo que debate la ciudad hoy. ¿Qué esperan ustedes para la ciudad? ¿Qué es lo que pretenderían ustedes para la ciudad desde un espacio que hoy sí están gobernando el país? Y, por ejemplo, es muy simple, vuelvo a decir que se debaten personas y no ideas. Sabemos que a partir del día de diciembre de este año, por ejemplo, el sistema tributario municipal va a seguir siendo igual. Van a seguir pagando menos los que más tienen, la distribución va a ser esa, el estatuto del empleado municipal va a seguir siendo el mismo del año 72, o sea, no se le va a otorgar los derechos a los trabajadores que tienen menos derechos que la ley de contrato de trabajo que fue posterior. Vamos a seguir teniendo ese tipo de cuestiones, como por ejemplo en Marcos Juárez, los que tienen autos de 20 años pagan patente, cosa que en la provincia pagan de 10. O sea, hay un sistema que no otorga derechos a los que menos tienen, que no otorga derechos a la ciudadanía, hace del 95 que no se reglamenta lo que dice la Carta Orgánica sobre las comisiones barriales, sobre el Consejo Económico Social, sobre el Defensor del Pueblo Municipal, o sea, todos esos temas no entran en el debate en las dos fuerzas que están en pugna ahora, por eso vemos que no se debate política, sino se debate en persona y se debate otra cosa. No sé si acusaste las declaraciones de la concejal del oficialismo, Kelly Castro, diciendo que el espacio ocupado por el Partido Justicialista y la Unión Vecinal serían prácticamente gente del kirchnerismo. Porque sí es la misma política que hacen antiperonismo desde el 55. Quien quiera decirse kirchnerista que se diga kirchnerista, no creo que en ese sector, por eso digo, lo que hace es antipolítica, no debate ni ideas. Y me llama la atención que el oficialismo esté criticando a la otra lista porque deben estar preocupados por las encuestas, porque si con la gestión que hicieron tendrían que previsitar su gestión y con eso es suficiente, y no salir a criticar al rival, sobre todo con una cuestión macartista, como acusándolos de izquierda o de algo por el estilo para que no los voten. ¿Crees que esa posibilidad de ustedes, como ven, esta elección? Lo que dije antes, me parece una discusión entre la mano derecha del Intendente en el Ejecutivo y la mano derecha del Intendente en el Consejo Liberante. O sea, si quisiera que salga uno u otro, sé que a partir del día de diciembre no va a cambiar sustancialmente las cosas gruesas que necesita la ciudad a nuestro criterio. Espero que en las próximas elecciones puedan presentar una lista para así intentar este cambio que, como decís vos, la ciudad necesita. La política no simplemente es elecciones para cargos políticos, sino la democracia se sustenta en las instituciones, en los gremios, en otros lados, y como siempre vamos a seguir trabajando y vamos a seguir aportando lo que nosotros podemos, desde donde podamos, con proyectos, con ideas, para que la cosa cambie, independientemente de a quién le toque ocupar el sillón de Tiscornia en el Palacio 19 de Octubre.